En las fotos está la mujer. Sí, yo creo que eso no se lo debe contar a la mujer, por ejemplo. Le estoy mostrando... No, ¿sabés que me encontré con Andrea Esteves y le mostré fotos de los nenes? Era el peluquero de perro de mi perro, de Sandy. Era el peluquero de mi perro. ¿Le peinaba el perro? Sí. ¿Son peligrosos los peluqueros de perro? Está bueno saberlo. Y bueno, se pilla, se pilla. No, 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 no. Después de tanto se pilla, digamos, se ve que... Se lo voy a arrematar porque es muy fuerte. No, no, no. Según si peina para él, ¿no? ¡Ah, qué es! ¡Gracias, Cecilio! ¿Le sospechas a un tipo que te pide explícitamente que explores en el momento del acto su zona erógena anal? ¿Sí le sospecho? Sí, sí fui. Este pibe quedó. No, no sospecharía, no. No. ¿Vale todo? Sí, mientras lo disfrutemos, sí. Se me vio. Cecilio, no estás mirando la hoja. No, 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 no. No, 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 digo, vale todo, digamos. Sí, vale. Si te pide que juegues ahí, lo haces. Sí, vale todo lo que para los dos estemos de acuerdo a hacer, obviamente. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo porque no es en otra persona. Si en algún momento me ha dicho alguna razón, che, me gustaría, ¿te parece? No, la verdad que no. Para mí no funciona eso. Meter terceras personas... Por ejemplo, para mí en el vale todo, sí. Si los dos estamos de acuerdo, por ejemplo, yo en eso no estaría de acuerdo. Si les digo lo que estaba... No quisiera saber lo que estaba pensando. No, 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 era una... Yo creo que nos levantaban el programa. Bueno, decílo para asomir, así me explotás un poco porque esto es todo el bueno. No, no, pensaba, pensaba, pensaba una, pensaba una situación. No, no, no puedo decir. ¿Qué hago, lo digo? No, decí, la sé. Sería... Dibujala. Sería más cachoferido. No, imaginaba, imaginaba una situación... Con... 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 Eso matambre, te digo, lo ha hecho. Sí. Ah, ahora sí. Contala, ¿eh? Pobre. No, no lo puedo decir. Ni en inglés lo puedo decir. Ni yo no entendí que te haga nada. No, ya, no sé. No, no, ahora, ahora... Ya pasó, ya pasó. Un tipo le dice al otro, che, armamos una orgía en casa y el otro le dice, bueno, ¿quiénes vamos? Si venís con tu mujer somos tres. Para una noche, sí o sí, tenés que escoger estar con una travesti o con una mina. No tengo opción. No tenés opción. La travesti ya tiene dos por uno. Piensa, piensa este vez, ¿con quién estoy? No, 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 no. ¿Quién no tuvo una? No, por favor, no, 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 no me pongas en ese lugar. Travesti o mina. Y bueno, una mina, se me ha quedado otra, pero no. Sí. La última, a la hora de la fantasía, negro, oriental, persona del mismo sexo, ya dijiste que no, superhéroe o un boxeador. Esa la agregante, tampoco la dejes en la boca. Fue evitada. Bueno, tenemos conductores, humoristas, qué sé yo. ¿Negro, oriental o un superhéroe? Sí. Un superhéroe. ¿Quién sería? Superboss. La mujer es maravilla. Mujer mal. Íbamos con Superman. Muy bien. Doctor Gabriel Bolón, la tenemos que despedir. Qué momento, estoy muriendo. Ella dijo que se lo bancaba, así que si se la recontra, bancó. Gabriel Bolón, que es nuestro psicólogo, va a determinar, en función de sus respuestas, si usted, Andrea Esteves, la imparable, como bien definió Agopian en un tuit, es normal, bipolar o trifásica. Sí.